Buenas hermanos y hermanas, somos la parroquia Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Landisville, New Jersey. Nosotros nos llenamos de honor y con mucha alegría anunciamos a todos ustedes, hermanos y hermanas de Maús, nuestro primer retiro de esta parroquia. Queremos pedirle oración, aquí me acompaña mi hermano Alberto Paulino, el cual también junto con nosotros va a servir en este retiro y yo quiero que tú Alberto darte la gracia primeramente por aceptar ese sí, por aceptar ese reto de servirle al Señor en este retiro y queremos que tú nos compartas a nosotros tu experiencia de Maús, que tú sentiste, que cambió en tu vida después de Maús. Bueno, primeramente, buenas noches. Yo vine al retiro de Maús, vamos a decir, por vía de mi hermano, domingo. Lo hice más por obediencia a mi hermano, porque le tengo mucho respeto y él me dijo que, él hizo el retiro primero y vi un cambio en él y él quiso que yo también tuviera ese cambio. Y él me llamó de Santo Domingo y me dijo, mi hermano, tengo un retiro del Maús y me gustaría que tú participaras. Y dije, mire mi hermano, yo sinceramente, por respecto a usted, yo voy a hacer retiro. Yo no sabía exactamente lo que era el retiro del Maús, nunca lo había escuchado, además cuando él lo habló. Pero lo hice a conciencia que yo supuestamente no tenía ningún problema. Pero gran sorpresa para mí cuando el Señor se me reveló allá en ese retiro. Me di cuenta de muchos errores que había tenido en mi vida y eso me marcó. Y yo lo exhorto a todas las personas que están un poquito alejados del Señor o creen que están cerca del Señor, que se den una oportunidad. Porque de verdad le digo, el retiro del Maús abrió mi mente, abrió mi corazón y se lo recomiendo a toda la persona. Alberto, algo muy bonito que también nosotros recibimos en el Maús es de que nosotros en esos tres días empezamos una nueva relación con Cristo resucitado y vivo en la Sagrada Eucaristía, porque en estos ejercicios que hacemos, por eso muchas personas somos tocados, es el Señor que se manifiesta grandemente en ese retiro. Entonces, hermano, si tú quieres convertirte en un pescador de hombres, este es un retiro hermoso, el cual te va a ayudar mucho. A ti, mujer, que vives dentro de muchas situaciones, también te invitamos a que te acerque a tu parroquia, a donde haya Maús y viva esta hermosa experiencia. Hemos estado con ustedes, Francisco Bencosme y el hermano Alberto Paulino. Queremos que ustedes reflexionen y se acerquen a sus parroquias y busquen a ver donde hay retiro de Maús. A ustedes, hermanos y hermanas de Maús, le pedimos mucha oración por este retiro. Será realizado los días 20, 21 y 22 de febrero del 2015. Esta es la parroquia Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Landisville. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó.